Música Una profesora de educación física de donde yo estudiaba informó que iba a haber un club de rugby en la zona algo que, bueno, no estábamos acostumbrados a un deporte así así que me llamó la atención y quise participar de eso en muchos aspectos me ha ayudado por tema de carácter por tema de mi vocación yo decidí estudiar educación física porque a través del rugby yo me di cuenta de cuál era mi gusto que me gustaba el tema deportivo, me gustaba enseñar tratar de ayudar a los niños que llegaban que no sabían nada entonces a través de eso yo por lo menos me encuentro lo que estoy estudiando ahora Yo llegué al club en 2014 por una amiga entonces en ese tiempo había touch rugby a mí no tenía muy buena condición física era media flojita pero aquí, gracias a Almota fui superando mis capacidades Bueno, yo quiero invitar a todos niños y niñas de Paine de los 8 en adelante para que practiquen este hermoso deporte que es el rugby y es gratuito para todos El club nuestro es abierto para todos todos los jóvenes el club se llama Unión de Rugby del Maipo es de la provincia del Maipo si quieren venir de Talagante de donde quieran estamos aquí en Paine como les digo, es totalmente abierto a todos los jóvenes es gratuito por favor, entiendanlo bien porque hay muchos que no nos creen es totalmente gratuito hasta los 20 años a partir de los 20 años tienen una cuota de 12.000 pesos y lo único que se cobra al momento de incorporarse es una cuota de incorporación que son 20.000 pesos pero que es para la tenida de juego a la larga es menos del costo en realidad de lo que sale la tenida pero es solo eso lo que se les cobra entonces nada, vengan a hacer deporte gratis eso es lo que nos interesa y aprender un deporte nuevo aquí en la zona que no es muy conocido ¡Gracias!